Batallas de rap épicas de Luis Jefe 1 Parodia de Epic Rap Parole, Soft History Bomb Drogado contra Chucky ¿Listos? ¡Comiense! ¿Cómo tú te parodias? Yo soy el más veterano Tú solo eres producto de un descuido del cubano Soriana, Platanito y las ofertas son tu vida Vuelve a la caja ya muñeca y date por vencida Mis parodias mamán, la gente respalda Yo soy rey desde hace años En el 2008 a todos me los cocha hasta que nos jodió viejo Mi nombre es drogado, el mejor parodiado, te dices esotérico Siempre he dominado con chistes variados, vives en lo genérico ¿Tú crees que sabes todo? Esponja, hija de la verga Soy Chucky, el gran muñeco, con seis nombres que monserga La originalidad nunca acompaña al estilo Gracias a mí el platano está 5.90 el kilo Platano Chiava, está solo 5.90 el kilo Por favor, ese no es chiste, son mamadas Cualquier cosa es mejor que siempre andarse con jotadas De a dos de tres caídas como dices en tu saga Dices que no sé nada pero es obvio eres pendejo Estás viendo al padrote, sucesor de Don Cangrejo En fondo de bikini tengo putas y tres pacos Tú todo lo que tienes es un pinche hijo otaku Hijo de la verga, esto ya es personal Pedíselo a tu vieja, no esperas puñal ¡Vaca! Chucky, tu barrio te respalda Otaku orgulloso ya sí es, mi nombre es grande Tal vez no tenga novio pero mi pena es muy grande Kawai de su neverga, con rap yo me debuto Yo amo a las lolitas y a Kakashi de Naruto Somos asesinos de cereal y precios altos Si la migra nos la pela, tú probarás el asfalto Juntos hemos terminado con 10 actas y dos gordas Ya malicia la mujer, te pusiste bien pinche gorda No creas que tú solo podrás terminar con esto Eres solo una esponja adicta al crack y otros compuestos Chucky ya es una master pisqueada por Don Mancini Resígnate Meco y regresa a fondo de bikini Somos una familia de asesinos muy violentos Más intensos que una coca cola mezclada con mentos Acaba ya con esto con cuchillo y unos dardos Pendejos no estoy solo, me respalda Calamardo Oh sí Ahora sí les cargo la verga, putitos MC Calamardo reportándose al servicio Pit Pitbull Juntos Nunca subestimen a las nalgas amigables La saga de Chucky es peor que aventuras en pañales Nadie puede contra mí, son una bomba Antibabotos, la experiencia Calamardo Mamá duermo, soy precioso Son Goku, Goten, Krillin, Pantran, Jam, Cha, Chao Son Te Chinga, son Gohani y me flipaba en segundo nivel Satan no venció a celula, tampoco a Viden Nadie podía, compro el Super Saiyan legendario Pediría alergia a todo el planeta, fue necesario para hacer la bola Que carbonizó, Majin Boyfriend se remodelado y se vio frente a la espada de Truss Los Osaro perdían el juicio, se destrozaban ciudades y se atraviesan edificios Uno, dos, tres, fusión La Corina contenía, el dejan de todo esta apión Los polos del dragón, exporcidas por el mundo Teniendo radar y cápsulas habrá que poner rumbo Radies murió junto a Goku, dejetas se cargó a Napa Coger los tubos duros con los guerreros de plata No son peras, han los clásicos y tú dices ser fantástico Putito, masoquista, más inútil que Batista Ven conmigo, yo te muestro la verga y la vieja escuela El final de tu franquicia, dudo que tengas secuela ¿Quién ganó? ¿Quién sigue? Ustedes deciden, hijos de la verga